Hola gente, bienvenidos a otro video, un poquito... este... Un descontento con estas noticias referentes con Capcom Yo creo que como ustedes saben y como van a ver en el título del video La referencia que está haciendo Capcom con un remake, no del Código Verónica O Código Verónica, sino con el Resident Evil 4 Yo tengo un descontento, no principalmente porque el juego esté mal Este, a nosotros tenemos muy buenos recuerdos con el Resident Evil 4 Y pues está bien, o sea, órale, está perfecto Pero yo veo más viable que hagan un remake del Código Verónica Porque son juegos que se lo merecen, son juegos que tienen su tiempo El Código Verónica creo que salió en el año 2000, si no más recuerdo Creo que sí fue en el año 2000 Entonces ya tiene su tiempo, ya son 19 años Que también el Resident 4 ya tiene sus añitos, salió en el 2005 para el Gamecube exclusivo En ese entonces, ya son 14 años Pero bueno, yo creo que ahorita más referente vamos a ir expresando Lo que opino con el Resident, no opino que sea mal juego De hecho, yo opino que ya así como está, es bueno, el juego es perfecto así como está Pero yo le quiero hacer la pregunta a Andrés Andrés, tú, ¿qué opinas de que si sacan un remake de Resident 4? O sea, ¿tú qué preferirías? ¿Un remake de Resident 4 o un remake de Código Verónica? O sea, tú siendo como de esas personas que a lo mejor no has jugado todos los Resident O sea, te debo de preguntar esto, no has jugado todos los Resident Pero, ¿tú qué preferirías tú? Bueno, yo preferiría el Código Verónica Porque muchos de los juegos del 4 para hacia atrás, mucha gente no lo ha jugado Ya sea por su jugabilidad, por las consolas, por el motivo que sea Y muchos empezaron con el 4 Ajá Porque, y aparte, es donde vemos realmente un cambio en la jugabilidad Con nosotros, a lo mejor, sí, ya tienen sus cambicillos Pero sigue siendo como la misma fórmula Sí Cierto mod Ajá Que sí, o sea, bueno, perdón ahí Que es lo que, o sea, yo digo Ha habido cambios de jugabilidad Del Resident Código Verónica, que fue el último Hubo un pequeño cambio con el 1, 2 y 3 Que ya no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de gráficas Pero creo que aquí en el Código Verónica sí estaba todo ya hecho O sea, todo O sea, sí se veía igual así en una perspectiva Pero creo que ya todo estaba bien animado No era como tipo fotografía No recuerdo cuál Dejen ahí en los comentarios Que era ese tipo de gráficas que utilizaban Pero sí había como un tipo cambio Sí En ese punto Pero el cambio de jugabilidad sí ya fue con el 4 Y ahorita fue con el 7 Si no mal recuerdo Ahorita fue otro cambio de Resident 4 De 4 a Resident 5 No hubo cambio como tal Pero podías jugar ya con otro amigo o con tu hermano Que era jugar el chiste cooperativo En el Resident 6 También venía eso de jugar cooperativo Coge varias campañas Varias campañas y ponerte esa campaña tipo Call of Duty con Chris Que yo he visto otros comentarios que dicen Es que cómo pueden tener armas los zombies Yo también soy de esas personas que dicen O sea, cómo pudieron tener armas los zombies Yo lo veo como algo fantasioso Que sí hay algunas películas que sí pudieron utilizar armas los zombies Pero se ve mal O sea, yo lo veo mal A mí no me gusta eso Y les digo, vino el cambio al Resident 7 Yo no he jugado el Resident Evil 7 Porque a mí ese tipo de juego no me gusta A mí no me gusta ese tipo de juego tipo Outlast Y por eso yo no lo jugué No significa que sea mal juego Pero yo no veo que sea un Resident Evil 7 o un Resident Evil Pero ahí continuando contigo Andrés Bueno, ya Yo creo que Más que eso Yo creo que vemos Que ahí sí realmente se va a notar un cambio O sea, digamos que con el 4, ¿no? Ajá Y aparte Algo Por decirlo de algún modo El 4 salió en tantas Tres generaciones Prácticamente en toda consola Todo lo que podía salía Entonces Hasta en Cibo salió En Cibo La mejor versión Salió en teléfonos Salió en Creo que salió en esta otra cosa Que se llamaba el Engage O no me acuerdo También salió ahí En todo lo que podía salir ahí En todo en todo O sea, literalmente Ajá Sin faltar el respeto Pero ese Resident Evil 4 de Capcom era la prostituta Porque estaba en todos lados En todos lados En todos lados A veces por eso La gente no los ha podido jugar Ajá Por ese motivo Y ahorita pues ya Lo compras digital Lo compras físico En cualquier lado Exactamente Y incluso ya con el 5 Hasta con el 6 Que los ves en cualquier lado Bien baratos Porque son los mejores Resident Evil No, este Yo creo que sí Al punto en el que quieres llegar O sea Es como Por ejemplo Resident 2 Y Resident 3 Que no tienen nada que ver Con la jugabilidad De aquel momento Del 98 y del 99 Pero les digo La esencia ahí está La historia ahí está Que les digo Yo todavía paso más que nada El Resident 2 Remake El Resident 3 Les digo Para mí es el peor juego Que haya hecho Capcom Como remake Porque literalmente Yo no lo veo así Es un juego completamente distinto Pero lamentablemente Está Jill Está Nemesis Y te dicen la portada Resident Evil 3 Remake Entonces A mí no me gustó O sea Yo lo expreso literalmente A mí no me gustó El Resident 3 Remake Se me hace como si hubiera Si hubiera hecho Capcom Un juego O con otro Personaje principal Ponle que a lo mejor Tenga que dar a Nemesis Que ahí estuviera Nemesis Y que te contaran Literalmente en este otro juego Un Resident 2.5 O no sé Dos Dos Si han salido tantos Kingdom Hearts Como 1.5 Y 2.5 ¿Por qué no haberlo hecho? ¿Por qué no haberlo hecho aquí Con el Resident? Si hubiera sido un 2.5 Te hubieran puesto otro personaje Otro Star Que te estuviera persiguiendo Nemesis Así como está este personaje Este Nemesis Pero no sé Que se vaya transformando Y los golpes O las cosas que le hubieras hecho a Nemesis Te hubiera salido con el modelo Principal del personaje Que está en el 3 Por ejemplo La César como cicatriz que tiene Que se la quitaron aquí O sea Se lo hubieran puesto Con esta otra historia ¿No? Otra historia Y yo creo que así la gente No hubiera dicho nada Y hubiera dicho Ok Me están contando la historia De como Nemesis O como hubo la evolución Con el personaje O como mataron a los demás O como se murieron todos los demás Que puede salir un DLC aquí No sabemos si vaya a ser un DLC de costo Pero puede salir Entonces les digo A mí no me gustó Este Resident 3 Remake Es malo el juego O sea literalmente es malo Si tú eres una de las personas Como lo dijiste tú Andrés Que no tuvieron la oportunidad De jugar el Resident 2 original Y el Resident 3 original Yo si veo aquí más Que del 3 Jueguen el original Literalmente Jueguen el Resident 3 original Hay muchas personas Que no lo han podido jugar Y como lo dices Empezaron con el Resident 4 O empezaron con el mismo remake del 2 O sea ni siquiera con el 7 Empezaron con el remake Y dijeron Ah pues está bueno Vamos a comprar el remake del 3 Pero está malo Si hay varios puntos ahí Que queríamos tomar Pero yo creo que está eso El descontento De que por ejemplo El Resident está en 3 En 3 generaciones En 3 generaciones Un montón de plataformas Ajá Y que al final de cuentas Realmente ¿Qué le puedes hacer? O sea vale la pena un remake Ajá Para ese Yo no lo veo así como tan factible Porque pues La forma de contar la historia La forma de Ir avanzando Pues es muy parecida A lo que ya hemos estado viendo No es como Que ya haya cambiado drásticamente A lo mejor Si mejor en algunos aspectos Y en algunas cosas Pero al final de cuentas Sigue siendo esa misma Fórmula Ajá Y en los otros mínimos Sientes que Ah pues si va a haber un cambio Que valga más la pena Sí porque de hecho Si te das cuenta La jugabilidad del remake 2 Y del remake 3 Viene siendo la misma Que del 4 Sí Entonces aquí está la pregunta ¿Cómo sería la jugabilidad Del Resident 4 remake? O sea Tiene que ser la misma Va a ser la misma esencia Ajá Otra cosa Que también me dijo Andrés Eso no me lo dijo aquí en video Me lo dijo Detrás de cámaras Este Es que por ejemplo Él ve Y yo también Veo más viable Una remasterización Que un remake El Resident 4 Así está bien Tenemos la La problema La problemática Que podría ocurrir Si hacen un remake Que pase lo mismo Como pasó con el 3 Que corten ciertas cosas Que pasen ciertas Cosas ahí medio raras En la historia Que nosotros ya conocemos Y que aparte Pues el Resident 4 Como lo dices O sea ya tiene esa esencia Ya está bien Que lo mejoren A lo mejor Visualmente Con gráficas Para Xbox One X O Play 4 Pro O Del Gears Remaster O como lo del Gears Remaster O sea que es lo mismo Pero sí se ve muy difícil Como los Call of Duty Que salieron Los Modern Warfare O sea estos están bien así Y no le tenías que mover nada Porque ya está bien así Entonces yo vería más viable eso Que hicieran un Remaster Del Resident 4 Y que hicieran el Remake Del Código Verónica Pero hay otra cosa Que yo también quiero decir Amigos O sea no porque diga Hagan Capcom Debes de hacer un Código Verónica Ya Hay que tener mucho cuidado En eso Fanáticos de Resident Fanáticos de la saga Muchas personas Y me incluyo yo Teníamos un hype alto Altísimo Con el Resident 3 Remake Y cuál fue la diferencia Un año Estamos conscientes Que fue un año De lanzamiento Del 2 A 3 Remake Y nos entregaron Este Resident 3 Que les repito Y les reitero No me gustó para nada Entonces yo vi una pequeña encuesta En una página Que era lo que quería la gente Que era lo que querían los fans Remake de Resident 4 Remake del Código Verónica O que Capcom por favor Espérate Deja descansar un poquito La saga Y hay un empate Amigos Hay un empate Con el Código Verónica El Código Verónica Y con Capcom Por favor Deja descansar Un poquito esto Yo veo eso Más que nada Porque la gente Está molesta Los fans Están molestos Con ese Resident 3 Remake Y Les digo Puede salir Perjudicado De que hagan Muy pronto Un remake Del Código Verónica O yo Como lo dije Que se esperen Dos años Hacer el juego O hasta tres Para que hagan Un remake En este caso Del Código Verónica Que yo Lo veo Que se lo merecen ¿Tú qué opinas? O sea ¿Tú qué piensas? Pues yo Si pienso Que sería mejor Que se esperaran Es lógico Incluso ahorita Si de por sí Ahorita Cómo lo sacaron Este El Resident 3 Ahora imagínate Ahorita Toda la situación Que se está viviendo O sea Todavía menos Se va a trabajar Si se llegase a sacar El año siguiente Menos se va a trabajar Se va Si lo anunciaran Seguro que se va a retrasar Pero lo mejor ¿Sabes qué? Mejor No digo nada Espero Uno o dos años De que se arregle todo Llevo la mitad Lo voy avanzando Lo trabajo mejor Porque A lo mejor En cierto punto Le fue bien A este Yo creo Por el hype Porque les gustó Como se ve Por el motivo que sea Pero A los fans No les ha agradado Tanto Y hay mucha gente Que no le está gustando Que no le gustó Que no le gustó Y Y no cuestionan Ni la jugabilidad No eso Sino de Oye Yo tenía recuerdo De esto De aquello Y no está De hecho Fíjate Ahí como La gente no quiere Que vuelva a pasar eso Como metiéndome Ahí En esto Yo ya he visto Muchas personas En Facebook Que están vendiendo El juego Lo están vendiendo En una cantidad Un poquito alta Pero por eso mismo Es un juego Que les costó 1600 pesos mexicanos Y quieren mínimo Recuperar un poquito Su dinero Y ellos lo dicen Ahí Lo vendo Porque ya lo platiné Porque ya les saqué Todos los logros Y ya no lo quiero O sea Yo lo único Como usuario Lo único que quería Era jugar el remake Del Resident 3 Yo no quiero jugar La cochinada esa Del Resistance Porque la gente No le llama la atención Eso Y es otra cosa Que quería llegar Que decías Andrés O sea Espero que Capcom Tenga más tiempo Para hacer este juego Mínimo 2 Y que diga Ya tengo la mitad No como lo que pasó aquí Primero nos mostraron El Resident Resistance No sabíamos Si verdaderamente Iba a salir El remake del 3 O si en ese momento En el que Capcom Mostró el Resistance Ya tenían desarrollado Algo del 3 Que yo Este Principalmente Lo dudo Dudo mucho eso Otra de las cuestiones Ahí es que O sea Ya casi como Para terminar El video Porque está Largando bastante Podemos hablar Una infinidad Pero No hay que También tener Este 100% Eso de que Ya estén haciendo Un remake Del Resident 4 Ya sabemos Que esto De la industria De los videojuegos Es algo que Económicamente Mueve Mucha cantidad De dinero Y no Veo tan descabellado Esto de Capcom Que sea Simple Marketing Para que se esté Hablando En redes sociales Para que se estén Haciendo esta clase De video Y para que Mucha gente Diga O vea El descontento Pero es que No me gustó El Resident 3 Este Y de hecho Capcom lo preguntó ¿Por qué no les gustó? Mucha gente Se está contestando Y están viendo Que en redes sociales Están moviendo Abismalmente No remake De Resident 4 Remake De Código Verónica Entonces les digo No sabemos Si verdaderamente Sea marketing Por parte de Capcom Para estar viendo La gente Quiere el remake Del Código Verónica Estuvo bien Que hayamos dicho Que íbamos a hacer Remake Del Resident 4 Que ni siquiera Estamos haciendo Nada Lo mejor Y ya tenemos En mente De que nuestro Próximo proyecto Es un remake Del Código Verónica La gente lo está pidiendo La gente lo va a comprar Pero Capcom Por favor En esta ocasión Haz un juego De calidad Que valga Mínimo Lo que estamos gastando Es como yo lo veo No sé qué piensas Yo creo que Al final de cuentas Siempre lo mejor Va a ser Esperarse Y sacar un buen juego Me acuerdo que Alguien una vez Mencionó Que Un juego que es a largo Que tiene mucho tiempo Así de eso A la larga Se puede convertir En un buen juego Y un juego Que sale temprano Un error Siempre va a ser Un juego malo Bueno Hay algunos títulos Hay algunos Pero Ahí va a depender De cada quien Pero la mayoría Le ha ido mal Le ha ido mal Muy mal Exactamente Y ahí está La saga San César ¿Cuánto Sufrieron? Ah que sí Cierto amigos Yo creo que eso Va a meter en otra noticia De que se está viendo Un remake Del juego Que revolucionó A los Assassin's Creed O sea El comienzo Que fue el Prince of Persia Para que estén pendientes En eso A lo mejor ya hablamos En otro video Pero yo creo que Terminamos así Terminamos con esto No queremos alargar Llevan casi 18 minutos Casi 20 minutos Esperamos que les haya gustado El video amigos Ya saben Dejar su comentario En la caja De comentarios ¿Qué opinan ustedes De lo del remake Del Resident 4? ¿Qué opinan? ¿Quieren un remake De este juego? ¿Quieren un remake Del Cole Verónica? Perdón Este Se aguanten O que Capcom Se aguante Literalmente Como hicieron En esa encuesta Déjenlo ahí Sus comentarios Esperamos que les haya gustado El video Recuerden compartir Con sus amigos Con sus conocidos Y darle like Eh Pues yo creo que sería todo Gracias por estar aquí Y nos vemos en otro video Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!